Con el acercamiento del Janal Pichán, Día de Muertos, este jueves 28 de octubre, en que celebrados en Judas Tadeo, abogado de las causas difíciles, la Corporación de la Judicial del Estado realizaría al menos una oración al Santo Patrono de los Judas en la Corporación Policiaca Local. En tanto, si habrá o no operativos durante estos días de azueto por las fiestas de Halloween, tanto en la ciudad como en la zona turística, y por la llegada de los difuntos, el comandante de la Policía Judicial del Estado, Plaza Playa del Carmen, corroboró que de haberlos serían sorpresa para evitar que los malandros se escondan. Dijo además que no fueron comunicados sobre la broma macabra, que alertaba sobre artefactos explosivos en conocida discoteca de moda, y aseguró que continúan investigando en torno a los recientes homicidios basados en denuncias anónimas que la ciudadanía realiza al 066 y al 089. Cualquier denuncia anónima, cualquier llamado que nos hacen en relación a esta investigación se le está dando seguimiento, tan es así que hemos ido hasta Cozumel a investigar una denuncia anónima y se les agradecería a la ciudadanía que si saben algo al 089 o al 066 nos digan y nosotros le damos seguimiento a la investigación. No ha parado la investigación y continuamos.